¡Hey! ¿Qué onda mis carnales? ¿Cómo están? ¿Cómo están todos mis cracknalitos? Bienvenidos a mi canal, yo soy Chino Retro y pues bueno, les traigo un video informativo. Como ya bien saben, se suspendieron las ligas importantes en todo el mundo, se ha suspendido el fútbol en todo el mundo, entonces han dejado de sacar IFS en FIFA 20, hermanos, y los han sustituido por unas cartas que yo los veo el signo de Moments, no sé si serán IF Moments o qué onda hermanos, pues bueno, les traigo aquí las imágenes de cómo son, vamos a ver si hacemos un video, los analizamos para las inversiones con estos IF Moments, puede ser que los pidan más adelante, estos IF van a ser los que van a entregar en recompensas de Food Champions, no es un equipo muy muy bueno, pero hay alguna cartita que sí es interesante, veamos a ver si ya están por aquí, no, aún sigue del equipo de la semana 26, pero en este momento yo les enseño cuáles son los IF Moments, hermanos, que ya los vi, aquí los tengo, aquí los tenemos, voy a poner mi, para que no me vean, y se vean todos completos, pues bueno, tenemos a Delay, tenemos a Walker, tenemos a James, Alaba, Paulinho, Arnautovic, ojito con Gareth Bale, Gareth Bale se ve muy muy bueno, tiene unas stats perfectas, unas stats muy buenas para MSO, esta es Mayhel, esta Iniesta, esta Miranda, esta Cuaresma, Lingard, y entre otros, pues bueno, estas cartas, hermanos, estas cartas, estas cartas van a sustituir a los, van a sustituir a los IF, estas cartas van a estar sustituyendo a los IF, hasta que se reanude las ligas importantes, o las ligas en el mundo por el tema del coronavirus, estas cartas vamos a estar checando, le vamos a estar viendo sus precios, no deben de costar más que los IF, esperemos que estos se valgan para, para SBCs y así, entonces el día de recompensas, vamos a checar algunos, voy a hacer un video para ver en cual invertimos, hay que comprar unas 2, 3 cartas para ver si las pueden llegar a pedir, porque si las llegan a pedir en algún SBC, como estas cartas son las primeras, se van a disparar y van a costar mucho, vamos a hacer un videito de cual va a ser las cartas que nosotros pensamos que puedan subir, y hay que comprarlas a un muy buen precio, pues nada hermanos, esto es lo que nos deja el coronavirus, esto es lo que nos da FIFA, mientras se soluciona lo de, lo de las ligas, lo del parón de las ligas, hermanos, hay que estar al pendiente, hay que verlas, creo que estos son IF que han salido en otros FIFA, es una mezcla de FIFA 6, FIFA 7, FIFA 18 y FIFA 19, vamos a ver que nos, nos van a dar las próximas semanas, pero esperen el video para inversiones que voy a subir, yo creo que hoy por la noche, debe de ser, hoy por la noche, porque hoy entregan recompensas en la nochecita, bueno, ya el jueves, madrugada del jueves, así que esperen el video de tradeo, escríbanme en los comentarios si les gustan este tipo de videos, suscríbanse al canal si aún no lo están, hermanos, les mando un fuerte abrazo, que estén muy bien mis cracknalitos, los dejo, este es un video informativo, espero les guste, hasta luego, bye.